Voy a presentar este gráfico, porque el presupuesto para la CONADE, y hay que decirlo, todo depende del dinero, ahí está. Ha ido en un claro y muy marcado descenso en lo que va del sexenio Enrique Peña Nieto. Usted lo puede ver, de 2003 a 2016 se nos ha caído el presupuesto para la CONADE, usted lo puede ver. Ha pasado de 7,179 millones de pesos a 2,845 millones de pesos. Es decir, hay menos dinero para el deporte y esa es una realidad fría, una realidad que nos dicen las estadísticas, la fuente es la Secretaría de Hacienda. Y hoy platicé con Antonio.